Y sí, Liz Cedeño, Ecuador. ¡Bravo! ¿Saben por qué me creo reina el día de hoy? Porque vamos a estrenar Yo Fui Reina para todo el país donde vamos a estar entrevistando a muchísimas reinas maravillosas. Así que no te lo pierdas. Hoy tenemos Yo Fui Reina en The Boca en Boca. ¡Bye! Bienvenidos a Yo Fui Reina porque toda reina tiene historias que contar. ¿Cómo te sentiste cuando José Hidalgo te dijo que participes en el reinado? Me enseñó pasarela. Me acuerdo que me mandó a comprar los zapatos más altos del mundo para enseñarme a caminar. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué truquito utilizaste el día de la noche final, Claudia? En mi época, junto a un grupo de personas, se revisaba el look que iba a presentar cada candidata. Sería mi cabello recogido esa noche. Ese grupo de personas que son los que te asesoran y todo, dijeron que no. Le dije, bueno, o me lo hacen ustedes o me lo hago yo. Tenía tres salidas. Yo salí con un par de zapatos plateados, que era mi primera presentación. La segunda me los volví a repetir. Y en la tercera, que era en la de gala, mi mamá pintó de rojo los plateados. Mis pies estaban manchados de rojo.